El programa se trata de homenajear, de celebrar la vida de alguien que es como cualquier otro argentino, tipo que nació en un barrio, en una ciudad, la remó y tuvo un poco más de talento, un poco más de suerte que otros. Esa es nuestra idea. En este caso, las dos cosas, mucho talento y lo que yo vengo prometiendo, y es raro prometer eso en este programa porque todo el tiempo nos emocionamos, la cantidad de historias de vida que atraviesan la vida de Patricia es tan intensa y tan extraordinaria como sus canciones. Esta noche vas a conocer en serio. Mucha gente... Nosotros siempre decimos que la música te puede cambiar la vida. La música te puede cambiar la vida. Patricia Sosa más. Ya vas a ver. Ya vas a ver en un ratito. Dios mío. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Sí, claro que sí. Muy ansiosa. Y no es para menos. Anoche tuiteaba que estaba nerviosa. Yo te leí. Sinceramente, porque si me leíste, porque encontrarse... Yo me pregunto a veces cuánto tuve tanto tiempo de vivir tanto. Y yo me encargué de acordarme de las cosas. Yo recuerdo, porque uno cuenta la historia como la recuerda, ¿no es cierto? Sí, total. Entonces me encargué de ir fotografiando con mi corazón todas las historias que pasaban. Me acordaba de cosas y me ponía sensible, me ponía enojada, me ponía contenta, ¿viste? Eso se llama vivir intensamente. Sí, la verdad que sí. Por eso me gusta el programa que tenemos hoy. Tenemos una suerte de cábala. Nosotros podemos ordenar el programa más o menos como nos gusta a nosotros. Sin embargo, nos gusta correr mucho. Cada una de estas llaves... Cada una de estas llaves, epa, significa un tesoro. Es un tesoro en la vida de Patricia. Y elegí uno que nosotros de ese modo sabemos cómo empezamos. El color de la transmutación. Ay, qué lindo. Muy bien. Arrancamos entonces con esta llave que para nosotros es uno de los tesoros más importantes todas las semanas. Este es el tesoro del amor. Este es el tesoro del amor. Que en este caso tiene que ver con las canciones, pero también con Oscar. Con Oscar, por supuesto. No solamente el amor está en las canciones, en esas historias maravillosas que cuenta Patricia en sus canciones, sino que además en su vida. Sí, claro. Una historia de amor muy fuerte. Muy linda. Y nos la cuenta una testigo y tal vez una cómplice, Alicia, la prima de Oscar. Ay, Alicia. Otro de los protagonistas de esta historia de amor. Alicia, la historia de amor de Patricia. En la foto está mi amiga de toda la vida, Patricia Sosa, que nos conocimos en primer grado, así que hicimos toda nuestra escolaridad juntas. Y Oscarcito, media villa, mi primo, con quien tuvimos aventuras de chiquitos. Y bueno, con Patri teníamos un grupo vocal que había nacido, se había formado en la escuela y Oscar a su vez tenía su grupo de rock. Y un día me dice que necesitaba gente que le haga unos coros. Y entonces, bueno, allí fuimos con Patri. Allí fue la primera vez que se vieron. Y bueno, a partir de ahí, todo un camino de recorrerlos juntos, de ilusiones, de sueños, siempre juntos. Diez años hasta llegar a esta foto. Fue en el año 83, no recuerdo exacto. La iglesia, una iglesia que estaba en la calle Vélez Arfi, el de Barracas. Una ceremonia normal, la pasamos bien. Estábamos ellos muy felices, nosotros también. Y a mí me hace feliz haber sido un poco el artífice de cruzarlos en la vida, aunque lo demás fue todo mérito de ellos. Y me hace bien verlos juntos, saber que han formado una familia con Marta hermosa. Te quiero y que nos vemos prontito. Chao. Alicia, mi amiga querida. Qué historia, amor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vos sabés que esa foto del casamiento... Ahí está. ¿Sabés una cosa? Mirá. Yo cantaba en el coro de Sagrado Corazón, que es esta iglesia. Sí. Sagrado Corazón. Cantaba. El padre Arce era el que dirigía el coro. Y yo era chiquita, tenía 4 o 5 años. Y el padre me mandaba a repartir estampitas porque yo gritaba mucho. Me decía, no, no, bueno, anda, porque los otros chicos lloraban. Entonces, la cuestión que yo, toda mi primera infancia, ya llegando a mi adolescencia, me lo pasé con el padre Arce. La cuestión es que cuando voy a pedir turno para el casamiento, le digo, mire, quiero que me case el padre Arce. Me dice, el padre Arce está muy viejito, no casa más. ¿Cómo que no casa? No, 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 yo no. Bueno, estaba Armitrano, que era más severo. Te voy a casar yo, Patricia, así que no te hagas ningún problema. Bueno, vuelvo a mi casa y le digo, Oscar, ¿nos va a casar Armitrano? ¿Por qué? ¿No estaba Arce? No, no está más. El día que entro a la iglesia, con mi papá del brazo, empiezo a caminar y veo que dos curas traen del brazo al padre Arce. Y el padre Arce dijo, sí, yo te tenía que casar. Así que me casó él. Una hermosa sorpresa. Una hermosa sorpresa. Que vos lo recuerdes con ese brillo en los ojos no me sorprende porque te he visto hablar mil veces y siempre cuando contás algo de que te apasiona tenés ese brillo.